...y aquí se vive la tarde de la piedra capital de Jardín, se echaron la boya de Santa Caterina. Y en el primer asunto, parece contingente, es el sabor, es el clor, es Jardín Pérez, dígnos a Luis, lo que nos vamos a recetar hoy como todas las tardes, a través de este año y todos los años, mis amigos, pues así estamos el día de hoy, ando a inicio con esto que es la entrada, lo que manda el protocolo de los gariferos, donde, con este ramillo de los guajamas damas, hacen su arribo en la fiesta grande del garifero de San Luis, es la única manera de montar el oro, donde la participación principal lo lleva, la belleza femenina, bienvenidos a Claro que está. Dos, dos, tres, dos, uno, dos, 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 tres, dos, 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 dos. Iniciándonos con esta actividad del paripeo tradicional de Santa Catarina, San Nicolás Treventino. Si ya lo saben, como es la fiesta del paripeo, recibimos el mismo distinto. Nosotros se inician con la llegada del contingente formado del paripeo. En cabeza de la comisión organizadora, le siguen las cuantas reinas. En el caso de Calle de Paras, también ellas son amables. Y también hoy, como es Posto, se hacen acompañado por el fondo musical de Santa Catarina. La ronda de viento, la ronda de viento, la ronda de viento. Y también hay la gente que está ahí, pero no es todo lo necesario. Por lo necesario, aquí está la banchera del paripeo.